...de la ciudad de Buenos Aires, de San Carlos de México. Eternamente agradecido por estar acá. Gracias por venir a la familia que acompañó a cada momento durante el día de cada una de las patinadoras que se ve acá con las categorías de cada uno. Gracias por estar acá. Vamos a presentar las denominaciones que nos visitan en la Comunidad de Ciudad. ¡Bienvenido a la asociación de la Comunidad 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 de la Comunidad! ¡Bienvenido a la asociación San José de la Comunidad! ¡Bienvenido a la asociación San José de la Comunidad! ¡Bienvenido a la comunidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. Seguidamente se escuchará el himno de la provincia de La Rioja. haciendo este deporte, que no están en la calle haciendo cosas que realmente es tan difícil hoy, educar a nuestros jóvenes, mantenerlo dentro de este deporte, Mateo, no es fácil, así que yo quiero agradecer especialmente a sus papás que hacen esfuerzos enormes, realmente enormes, para traerlos en la calle. A la operadora de la economía, a los hombres, felicitarlos por la alta competencia que han desarrollado, mañana terminaremos con la última categoría, felicitar a los niños que ya regresaron a su hogar en las actividades promocionales, aquellos que clasificaron, nos veremos en San Luis el próximo mayo de septiembre, en la final. A ustedes que están clasificando para el Nacional de Marilloche, y los que no clasificaron los líderes de deporte, el arrogancha, así que yo me invito a seguir trabajando a los señores técnicos, felicitarlos por la tarea que realizan, y seguir trabajando fuertemente para lograr todo, lograr que estos patinadores puedan representarnos a niveles nacionales y a niveles internacionales. Yo quiero cerrar, darle un fuerte aplauso a los verdaderos patagonistas, con esa bonita, esa bonita, esa bonita de partida, y hoy nos reúne el año, y gracias a ellos, estamos en la cadena de esta fiesta. Muchísimas gracias. Bien, con mucho respeto vamos a despedir a la bandera de ceremonia que nos han acompañado. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero. Muchísimas gracias San Juan por estar con nosotros. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero. Despedimos la Federación de Patricio Arquítero de Quirosa. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero de Quirosa. Gracias a la asociación sanjuanina de Patricio. Gracias. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero de Quirosa. Despedimos a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero de Quirosa. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero de Quirosa. Despedimos y le damos las gracias a la asociación sanjuanina de Patricio Arquítero de Quirosa. Gracias. 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 Gracias.